Es un máster que trata de tocar aspectos prácticos de ciberseguridad, desde el análisis de ciberataques a lo que puede ser la programación segura, la seguridad en redes, en sistemas de ordenadores y también luego aspectos profesionales como puede ser el peritaje forense, de equipos informáticos, de móviles, de tablets, etc. Entonces digamos que es sobre todo una enseñanza en ciberseguridad pero orientada a aspectos muy prácticos.